Y ahora sí, no pain, no gain, esa es la pregunta. Seguramente has escuchado esa famosa frase que en español significa sin dolor, no hay beneficios. ¿Qué opinas a tu espíritu? Bueno, Dani, como platicábamos, es una pregunta bien complicada, ¿no? La gente como que hay veces que cree que es bueno, hay gente que cree que es malo, y yo creo que de los estudios que hemos revisado es una cosa que se tiene que entender bien para saber qué es lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito del dolor. Primero, ¿por qué pasa el dolor después de hacer ejercicio? Es muy normal que a la gente que hace ejercicio, probablemente porque te excediste un poquito, porque llevaste la intensidad un poco más allá de lo que estás acostumbrado, o porque no has estado haciendo ejercicio en mucho tiempo, uno o dos días después te empiezan a doler un poco los músculos. Un poco. Es normal y es bueno. Ahora, ¿por qué pasa esto? Cuando hacemos ejercicio y exigimos fuerza de nuestras fibras musculares, se producen microabrasiones o micro desgarres. O sea, no es un desgarre. Que no se espante la gente, ¿verdad? No es un desgarre. Estás exigiéndole a tu fibra muscular, se está rompiendo en porciones minúsculas. Sí. Obviamente que no podrías ver a simple vista. Y eso hace que se regenere el músculo y se haga más fuerte. Por eso crece al músculo. Es que se va haciendo como costra, ¿no? Y va creciendo. Va generando fibras, que digamos son micro cicatrices, que hacen el músculo más grande y más fuerte. Entonces, ¿es normal que duela un poco? Significa que vas haciendo un poco de progreso. Por eso vemos mucha gente que se mete una hora y media al cardio y no siente nada y no ven resultados. Claro. Y entonces empiezan las frustraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no se están exigiendo. Nosotros cuando pensamos en el entrenamiento, pensamos en darle un twist que el cuerpo nunca se acostumbre. Y entonces es normal que después de un año sigas teniendo ese dolorcito rico. Que es muy diferente al dolor de una lesión. Por supuesto. Ahora, hay mucha gente que nunca ha hecho ejercicio y de repente en un mes quiere tener unos avances que definitivamente no se pueden, ¿no? Y se ponen cada una semana y les duele. Y dicen, no, dejé de hacer ejercicio porque el dolor... En un día. Exactamente. Tampoco se recomienda hacer eso. Claro que no. Hay que empezar paulatinamente conociendo los límites del cuerpo y llevarlo a una intensidad incremental, pero entendiendo lo que está pasando con tu cuerpo. Claro. Y, obviamente, teniendo cuidado de no llegar a ese punto en el que tú solito tiras la toalla porque dices, esto no es para mí, no me puedo mover, no me puedo sentar al baño. Eso es clásico. No es clásico. Es que no puedo. Ok. Oye, hablando de los microesgarres, me queda claro, ¿y del ácido láctico también es conocido? Ese es algo que se habla mucho, ¿no? Que tiene que ver con el ácido láctico acumulado en los músculos. Sí. Estudios más recientes desmienten un poquito ese tema y culpan, no culpan, pero atribuyen este dolor mucho más al tema de los microesgarres que a la acumulación de ácido láctico. Ahora, ¿por qué cuando te dicen, haz más ejercicio para que se libere el ácido láctico que tienes en los músculos? Sí. Tiene un poquito que ver con lo mismo, ¿no? Con la recuperación. ¿Y por qué? A ver, cuando te duele algo, te recomiendan que te pongas agua caliente, que hagas un poquito de ejercicio. ¿Para qué? Para estimular el flujo de sangre en esas fibras que traen oxígeno, que traen nutrientes y, obviamente, que van a contribuir a la recuperación más rápida de ese músculo. También un antiinflamatorio, una pastillita para el dolor. Sí, es remontable, sin problemas. Estamos hablando del ejercicio aeróbico, porque hay mucha gente que no tiene el resultado que quiere porque nada más hace cardio. Correcto. Si tú quieres bajar de peso, ¿tú recomiendas hacer cardio y otros ejercicios como pesas o cualquier otro ejercicio aeróbico? Totalmente. No hay duda alguna que si quieres tener resultados de quema de grasa, que de eso se trata. No hablemos de bajar de peso. A mí no me gusta hablar de bajar de peso porque hay mucha gente que quiere estar saludable, quiere estar fit, quiere estar definida y tonificada y eso no significa pesar menos. O sea, podría pesar hasta 10 o 15 kilos más. Hay fotos de entrenadoras australianas que han subido 15 kilos y están espectaculares hoy y no estaban menos saludables que antes. Es que tenemos ahí un rollo con el peso y la báscula. Totalmente, la verdad. ¿Por qué? Gracias.